Salmo 52 ¿Por qué de tu maldad te jactas tanto? Tú, que te sientes fuerte en tu injusticia y meditas en crímenes todo el día Una navaja afilada es tu lengua Hacedor de imposturas Amas el mal más que el bien Prefieres la mentira a la verdad Lengua embustera que te gusta lanzar Toda palabra que hace mal Por eso Dios te aplastará Te va a tomar y echarte de tu tienda Te estirpará de la tierra de los vivos Los buenos lo verán y temerán Y dirán riéndose de él Miren al hombre que no hizo de Dios su fortaleza Sino que confió en sus muchas riquezas Y se encastilló en su crimen Pero yo quiero ser olivo vigoroso en la casa de Dios En el amor de Dios yo me confío para siempre jamás Te alabaré por todo lo que has hecho Tu nombre será siempre mi esperanza Porque eres bueno Señor con los que te aman Amén 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 Gracias por ver el video.